Si ella te quiere Tendrás por dentro esa sensación de tenerlo todo Tendrás la suerte que solo tienen algunos locos Si ella te quiere ¿Qué suerte tienes? Si ella te quiere Me das el mundo bailar despacio bajo su foco Tendrás la fuerza de reponerte de cualquier roto Si ella te quiere ¿Qué suerte tienes? Si ella te quiere Has tocado el cielo Se abren las puertas del universo Cuando te quiere Ya solo hay una dirección El desenlace de cualquier sueño Está en su boca si tú la tocas Si ella te quiere Se pinta el mundo de color Si tú la quieres No dejes nunca que en la distancia se apague el fuego Y cuídala como cuida el pájaro de su abuelo Si tú la quieres Que arranca el sol se retrase toda mi vida entera Y que las calles no dejen solas cuando amanezca Si tú la quieres Que suerte tienes Que suerte tienes Cedos El mundo entero quiere Cedos Juego perfecto del destino Nada no puedes superar Si tú la quieres ¡Suscríbete al canal! Gracias.